¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de BC Play. Aquí, como siempre, por Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Otro miércoles más con mucho deporte, por supuesto, aquí en CPTV, porque tenemos que hablar, en este caso, de las bochas. Vamos a arrancar ya en el programa de hoy con la palabra de Fede Gelfi. Él es el presidente de la Asociación de Bochas de aquí, del departamento de Punilla. Y tiene muchas cosas interesantes para contarnos en el día de hoy. Vamos a ver la primera parte ahora en este primer bloque. Después seguimos, por supuesto, con más noticias, porque ha dejado mucho este fin de semana en cuanto al nivel local, por ejemplo. Que ha empatado Atlético y, bueno, recupera nuevamente un punto en condición de local. Pero primero, Fede Gelfi, hablando de bochas, por supuesto, aquí en BC Play. Bien, y como decíamos, estamos aquí ya con Fede Gelfi, el presidente, nada más y nada menos, que de la Asociación de Bochas de Punilla. Fede, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Che, bueno, te invitamos, lógicamente, como te decía recién, ¿no? Para hablar del mundo de bochas en general, vamos a empezar primero, por lo particular. ¿Cómo llegabas vos a las bochas? Porque sos un pibe joven y a las bochas se lo tiene ligado todavía, ¿no? Un deporte de grandes. Sí. No, yo iba a la escuela, bueno, yo iba al IES, mi viejo trabajaba a la media cuadra del club Los Gigantes, donde yo empecé. Y, bueno, yo salí a las seis de la tarde de la escuela, me iba mi viejo. Y a veces me quedaba viéndolo trabajar a él y a veces me iba al club. Y empecé a ir al club, había unas mujeres que jugaban, me invitaron a jugar y, bueno, ya empecé a jugar, y, bueno, después ya empecé con los hombres, con mi papá, todos jugando. Y, bueno, arranqué más o menos a los 10, 11 años, más o menos, arranqué. Y, bueno, gracias a Dios seguimos ahí. La verdad que muy contento de mi viejo de que me haya presentado este lindo deporte. Sí, sin duda, ¿no? Más allá de lo lindo, lógicamente, hay mucha gente que no lo conoce todavía, ¿no? Sí, no se conoce. Se conoce con el nombre, pero quizás no. De decir, bueno, voy a ver un partido, voy a ver un entrenamiento, me sigo a un club a verlo, ¿no? Lamentablemente todavía. Pero se ha abierto el juego a las mujeres, que eso es importante. Que antes no competían las mujeres. Sí, sí, o sea, había, pero por ahí menos. Pero sí, es más que siempre, es más catalogado como un deporte de viejos, de hombres mayores, nunca de chicos. Yo a veces voy por ahí y digo, no, juego a las boche, y me quedan mirando y produciendo. Y eso, pero bueno. Pero bueno, yo estoy orgulloso del deporte que hago. Y, bueno, es lindo que ahora cada vez por las redes sociales se muestre más el juego. Y cada vez por ahí más gente se está interesando en el juego. Es algo, algo bueno. No hay duda. Y bueno, y tenemos, como mostramos la semana pasada, campeones mundiales, nada más y nada menos que de boche. Es Nicolás Preto, el chico de Zacanta. La verdad es que el Messi de las boche, nosotros lo podamos. Yo gracias a Dios lo conozco. Tengo la suerte de haberlo conocido cuando todavía por ahí era mucho más chico. Ha venido a Catarpares, campeonato nuestro. Ahora, bueno, tiene especiales por todos lados, campeones mundiales por todos lados. Y bueno, la verdad es que es un orgullo que sea de acá cerca, de Pueblos de Zacanta, 200 kilómetros. Él vive en Córdoba, estuve en Córdoba, todo. Y bueno, yo la verdad es una excelente persona adentro y fuera de la cancha. Una excelentísima deportista. Hace todo por los boches, la verdad deja todo por los boches. Así que es un orgullo. Y está bueno también en el sentido de decir, bueno, que al ser un ambiente tan reducido todavía, al poder conocerlo y saber lo mismo que él labura o toda la gente que labura para ir a un mundial, por ejemplo. Sí, y bueno, nosotros, las bochas no se hace un juego olímpico porque no en todos lados se juega el mismo reglamento. Entonces nosotros acá, bueno, en septiembre van a un mundial y ellos desde el principio de septiembre a mitad de septiembre, creo que es el 17. Y ellos desde el principio de septiembre ya no lo dejan practicar con el deporte nuevo de acá las bochas porque tienen que empezar a practicar con el otro, creo que es el tanca, que van a jugar o saber bien, bueno, ahora no me acuerdo muy bien, pero no lo dejan participar en ningún lado, no puede jugar porque tiene que practicar en eso. Entonces es bueno también saber que ellos con 15 días, 20 días, practicando el deporte que juegan a todos lados, van y lo ganan encima. Claro, claro. Es algo bueno destacar porque nosotros esos deportes no lo hacemos acá. Claro. Son diferentes reglamentos. Nosotros tenemos conocido, o sea, que el partido 12, 15, 20 puntos que se juega mucho. Sí, bueno, él ganó en tiro de precisión, Sarvin, él ganó en el de acá, se juega bochas, que es otra cosa. Las chicas han ganado en Rafa Bolo, que es un reglamento que es de Brasil y hay otros países, y bueno, nosotros acá es otro estilo, estilo sudamericano. Claro, claro. Sí, a ellos lo que van es a, para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, en precisión es tirar bochazos constantemente y... Exactamente, sí. Como si fuera muchas veces un torneo de triples en el básquet, o un torneo de tiro libre en el fútbol, bueno, pasan 5 minutos tirando bochazos, bochazos, y bueno, el que más reciente es... Claro, sin duda, acá estamos acostumbrados a ver otro tipo de bochas, no sé, no vamos a ir a ver un campeonato... Acá son partidos a 15 puntos que duran de una hora y media a tres horas. Claro, claro. No es lo mismo que vamos a dar, pero bueno. Bueno, hoy te toca, como presentábamos antes, el presidente de la asociación de bochas de punilla, ¿no? ¿Cómo llegás a decir que no siendo que sos tan joven, no? Porque tenés 26 años ahora. 26 años. Sí, sería, bueno, yo la verdad, nosotros acá en la comisión del Club de los Gigantes, yo desde que soy muy chiquito, gracias a la gente, en mi viejo, siempre estuve en la comisión, ayudando, haciendo un montón de cosas, y bueno, se dio la oportunidad que la gente que estaba se iba, y bueno, armamos una lista, yo la verdad la hice con la intención de hacer una lista, pero nunca quedé como presidente, y bueno, entre toda la gente, me dijeron, no, y si se vos, que vos estás en la bocha, te gusta, qué sé yo, y bueno, quedé como presidente. La verdad es un orgullo, me gusta, es algo que amo las bochas, así que bueno, contento de estar acá y que me hayan dado la oportunidad, y bueno, haciendo las cosas bien, para que salga adelante la sensación. Claro, sin duda, ¿no? Y bueno, lo que hablamos recién fuera de cámara, ¿no? El semillero de las bochas, que se ha perdido, hay casi dos generaciones prácticamente, en las que no ha participado. Sí, sí, acá Carlos Pá es un lugar difícil, por el tema que acá tenés mucha disciplina, por ahí no es como un pueblo que está más cerca del club, están... Y hasta el club, si no sirve por un deporte, sí o sí voy al otro, y se van distribuyendo acá. Exactamente, acá, bueno, hay mucho, y bueno, nosotros el club y las bochas no se conocen mucho lo que hay en Carlos Pá, somos dos clubes, acá está los gigantes, y después está Rivadavia, y después hay unas canchas que está en el centro vecinal, que es Las Malvinas, pero bueno, no está afiliado a la asociación, pero bueno, pero bueno, acá si no es alguien, un hijo, o algún amigo o algo, no, chicos, no van. Así que bueno, la idea nuestra, ahora entramos a la asociación, la idea es tratar de hacer jueguitos en los diferentes clubes, ya tenemos que ir a hablar con las municipalidades para ver, de alguna forma, buscar chicos, que es lo que nos falta, porque la verdad que nos están haciendo falta. Claro, sin duda, es un deporte muy lindo, ¿no? Que no lleva una preparación física, como decís, no, tú le salí de correr toda la semana para poder jugar un domingo, pero sí lleva un cuidado, ¿no? Porque... Sí, sí, es un deporte de precisión, entonces dicen, es fácil jugar a bocha, la verdad es que no es muy fácil, o sea, es precisión, tenés que rimar, después bochazo también, es práctica, es práctica. No es tampoco difícil, pero tampoco es fácil, es ir la primera vez, no vas a ir a jugar y la primera vez va a jugar bien, pero... Sí, 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 no hay duda. Sí, sí, no es tanto por ahí entrenamiento físico, pero es más práctica. Claro, no hay dudas, pero bueno, yo veía, por ejemplo, porque yo estoy acostumbrado, porque mi viejo jugó muchos años a la bocha, entonces, más o menos, conozco cómo es la movida, pero vos ves a... o sea, un Nico Preto hoy, joven, con un buen cuidado físico, obviamente necesitando... Un físico grande. Necesitá para cinco minutos de tirar bochazo. Ah, sí, sí, sí. En esa especialidad sí parecen... Y entonces, bueno, lógicamente, para ganar domingo tras domingo, ¿cuántos partidos llegás a jugar? ¿Un domingo llegando a calle Finale? Y domingo son, más o menos, tenés que jugar unos cinco o seis partidos, más o menos. Hablando de promedio, de hora y media, dos horas por partido, es pesado. Y sí, y cansa, cansa. Y ahora, bueno, con el tema de las canchas sintéticas, por ahí que es un piso más duro, está bien, dejan usar zapatillas con un poco suelatra, de talón, para que no... Para que no golpee, claro. Sí, sí, que no sea tan pesado. Pero sí, cansa, cansa. Claro, antes, porque también hubo una evolución en eso y creo que no fue acompañada por los clubes y la gente, ¿no? En cuanto a las canchas de bochas. Porque antes eran de arena, después pasó a hacer la conchilla, que era un poquito más fina, y ahora termina siendo sintética, ¿no? Sí, sintética. Y sí, la verdad que ahora se están haciendo cada vez más canchas sintéticas. Hay asociaciones como Río Tercero, que ya tienen todas las canchas sintéticas. Debe tener siete, ocho clubes, son todas canchas sintéticas. Nosotros acá tenemos el gigante Carlos Paz, Cosquín, los dos clubes de la Falda y una cancha en Capilla del Monte, son sintéticas. Además, bueno, son tierros de conchilla, pero, bueno, la idea sí, cada vez se van haciendo más canchas sintéticas. Está la gente que le gusta y la gente que no, pero, bueno, es lo que se viene. A ver que se está evolucionando lo que es la bocha, y bueno, ninguno se quiere quedar atrás y que van haciendo las canchas sintéticas. Claro, claro, yo recuerdo antes, ahora los bochofios directamente podés ir como si fueran como un partido de fútbol, directamente a jugar. Antes necesitaba la chusa, necesitaba la gamusa, el pizón mismo dentro de la cancha, todo eso para condicionar la cancha también. Sí, sí, sí. Sí, ahora... Cambió mucho. Cambió mucho. Ahora se lleva una vinulana por ahí porque a las bochas, a las canchas se les pasa cera, entonces para ahí se les pegan las bochas y lo único, si no, podés jugar tranquilo con cualquier zapatilla, mientras que no manche el piso, pero cualquier zapatilla se puede jugar. El presidente de la asociación de bochas de Punilla hablando con nosotros, por supuesto, de toda la actualidad de las bochas de aquí, de Punilla, casualmente de todo el departamento y también específicamente, por supuesto, de lo que es la ciudad de Villa Carlos Paz. Buscamos ya la primera pausa, cuando regresemos, por supuesto, mucha más información y mucho más deporte aquí en MS Play.